Bueno, un equipo que ya sabe hacer las cosas muy bien, yo creo que hay que recordar lo bien que trabajó durante todo el torneo, ha sido un equipo muy constante, con jugadores que han hecho un gran torneo a nivel individual. No, yo creo que por lo poco mucho que lo conozco, también tengo la sensación que fue sincero su comentario. Bueno, me da gusto que alguien tan emblemático y tan importante para el fútbol, México y el Monterrey, haga una reflexión así. Por ejemplo, el torneo pasado estaba muy bien, todos cometemos errores, pero al estar expuesto en esos reflectores, pues obviamente suelen marcarse mucho más de lo que se marca en otros casos importantes. Entonces, simplemente retomamos cosas, nos quitamos un poco esa desconfianza que traíamos, me parece que ha sido el pecado más grande que hemos encontrado en este torneo, que las cosas empezaron no de la mejor manera y fuimos perdiendo mucha confianza. Al final la plantilla sigue siendo la misma, la calidad sigue siendo la misma. Ya bien en general, son momentos, hay veces que las cosas van muy bien, hay veces que las cosas simplemente no se dan. En este momento el equipo está atravesando una racha bastante positiva en todos los aspectos, en lo emocional, en lo deportivo y hay que aferrarse a eso.